Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el TV El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y olor Alza la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar nos llevan dos Alza la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar nos llevan dos Envíe el fuego negro a la batalla, hay que derrocar la reacción A las barricadas, a las barricadas, corre el triunfo de la revolución A las barricadas, a las barricadas, corre el triunfo de la revolución A las barricadas, a las barricadas, corre el triunfo de la revolución A las barricadas, a las barricadas, corre el triunfo de la revolución A las barricadas, a las barricadas, corre el triunfo de la revolución Gracias.